Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Buenas noches mis niños y mis niñas Bienvenidos una noche más con este servidor Juan Santana A este, su programa Yeman Ya Una noche más en riguroso directo para ustedes Anoche dije que a lo largo de este programa Si me daba la posibilidad venía a hablar Un poco referente a lo que era el tema de la zona de confort Ya que ayer hice mis aclaratorias Referente a esa situación Referente a ese psiquiatra, ese paciente, etc. Y donde yo lo volví otra vez a releer Y no hay por donde cogerlo Zona de confort ¿Cuál es la zona de confort de un individuo? La que yo he tenido ¿Cuál Juan? De mi casa al trabajo Del trabajo a mi casa De mi casa con los chiquillos De con los chiquillos a mi casa De mi casa al trabajo Esa es una de las formas En las que uno nos situamos en la zona de confort La zona de confort es en aquella en que De forma autómata Nosotros no dedicamos un tiempo Hasta que nos damos cuenta De que realmente La vida consiste en otras series De cosas que nos pueden también engrandecer Y que nos pueden hacernos sentir bien Hay un montón de actividades Que nosotros no necesitamos a nadie Para poder nosotros realizarlas A lo largo de un montón de tiempo Incluso aquí televisivamente ¿A cuántos no les he dicho? Ya tengo una tardecita a caminar Por la orilla de las playas, mi niño A despejarte Siéntete un ratito encima de una piedra Y ponte a tirarle callado A la marea Y desconecta Ahora estamos en zona de confort Porque después están también aquellos De los que El día que coja la cama Me gustaría estar tres días durmiendo No moverme de mi casa Para nada Ni para orinar Y llega una circunstancia Como la que se está andando ahora Donde inclusive Todos los que deseábamos Como yo dije en días pasados Digo, Dios, qué suerte Que nos suele al teléfono Y nos digo, Dios, cinco minutos más Llevamos 26 días Entonces yo no tengo que poner el despertador El ser humano a veces no sabe Qué coño es lo que quiere Cuando a lo mejor puede resultar más sencillo De lo que nosotros nos ponemos De lo que nosotros proyectamos De nuestra vida Por eso Yo empiezo a rehusar Desde que comienza este año Y en darme cuenta De que sin duda Aquello que yo puedo aquí Enviar como mensaje No como Porque yo no soy ningún predicador Ni soy ningún evangelista Ni nada por el estilo Simplemente un mensajero Alguien con montones de ideas Alguien con un montón de conocimientos Alguien con un montón de pensamientos Y sentimientos Que por el camino que yo he recorrido Hasta llegar Hasta donde yo he llegado Siento, hola, buenas noches y reacción Han habido Muchísimos momentos de experiencia Que han hecho Que yo realmente me engrandezca más Y que hablamos de intelectual Y espiritualmente Y sin duda Empezar a ver Yo al comienzo de este año Empiezo a hacer un montón de pautas Sobre mi propia vida Y cuando vuelvan a abrirse las puertas De Yemayá Van a haber muchísimas pautas más Sin duda Porque yo también necesito salir De la zona de confort Hay personas que están inclusive La zona de confort Es la zona en la que yo se siente seguro ¿Acaso no se han dado cuenta Después de todo lo que estamos pasando De todo lo que ha pasado Que en esta vida Lo único que tenemos seguro Es que de aquí Nadie va a salir vivo Que estamos palpando diariamente Las muertes Esto que se ve al puño Bien fuerte ahí Para que nos den fuerza De estos ocho mil y pico Ancianos que han muerto Dentro de las residencias Malas cantidades que hay Algunas comunidades Que se están negando A dar las cifras Toda una puta vida Trabajando Para sacar tu casa Hacia adelante Para sacar tus hijos Hacia adelante Y al final terminas En una residencia Y al final te sacan En un cajón Al final te sacan En un cajón Y como muchos A lo mejor Hasta aquellos inclusive Que no han tenido A la residencia Son los que van Esos tres A acompañarte En los últimos momentos Que nefastos somos Que nefastos somos Buenas noches Redacción ¿Qué tal estás? Yo te di las buenas noches ¿Qué pasa? ¿Tú no me escuchaste? Ah, ok Bien ¿Qué quieres? Que trabajes ¿Y qué te pensabas Que estabas haciendo Hasta ahora? Ah, vale Pero también También es un poco No, trabajo no Es labor ¿Cierto? Voluntad Dios, qué bonita Qué bonita palabra Bueno, pues pásame la llamada A ver si eres tan amable Por favor Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches ¿Fecha de nacimiento Si eres tan amable? 22 del 11 de 58 Sí ¿Qué pasó a mi niña? No me irás a preguntar Que si los dos Los van a empaquetar O los van a vender Por unidad suelta Tú, ¿no? Digo yo No le pongo el dedo En fin ¿En qué puedo ayudarte? Mira, cariño Yo me he hecho analítica Y me he hecho de todo Y todo me sale bien Y estoy mal ¿Me conoces tú? ¿Me cogiste el propio día? ¿Sí? Que sí, coño Que sí, sí, sí Sí Te estoy escuchando Si que tú Yo he malcriado Yo he malcriado ¿Qué dices? ¿Qué vas? En absoluto Dios por la confianza Que tenemos Ya, mi niño Mira, Juan Que no tengo ganas de nada Sí Estoy siempre llorando Fija La depresión la tienes Eso ya lo sabemos Sí, eso sí La depresión la tengo Estoy yendo al psiquiatra Pero Yo creo que yo tenga algo Porque Estoy mal, mal, mal Me siento yo mal Con fatigas por la mañana Como pinchazos en el cuerpo Yo qué sé Una agua cerrada Yo me tengo mi medicación Para la depresión Tengo un saco ahí ¿La sudamericana te hizo Un muñeco vudú? Sí, la puta esa Asquerosa Ah, yo soy el malcriado Ah, yo soy el malcriado Yo soy el malcriado Ahora yo soy el malcriado Está bonita tú también ahora Esta mardita Me tiene aburrida Vale Lo copió y encima ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Dijo ¿En qué raza había raza? Hasta mí está mal Vanesa ¿En serio? Sí No levanta cabeza Para nada Bueno, lo del muñeco vudú Era una broma, ¿vale? Sí Pero algo ha hecho la Esa señora Sí, hay algo ahí en el camino ¿De acuerdo? Hay algo en el camino ¿Verdad? Hay algo en el camino Que te viene arrastrando Yo creo que inclusive Desde el mes de octubre Del año pasado ¿Eh? Sí Sí ¿Cómo la madre de la paña? Hay un daño colateral Lo más probable Es que evidentemente Sabemos que la fuerza Tu fuerza espiritual Y además conociendo yo a Vanesa Tu fuerza espiritual Y la capacidad que ella tiene también Evidentemente ha sido Quien te De alguna forma También te ha mantenido ¿No? Tanto en los consejos Opiniones y demás Y con todas esas cosas Que ella pues Dentro de su Luz Ha podido Apoyarte a ti Para que no decayeses ¿De acuerdo? Ya, ya Con Vanesa Lo que puede existir Es que haya un daño colateral Seguro Es que es la que me defiende Hay un daño colateral Y por eso Ella le tiene un odio Terrible Mira Esto es fácil Porque tú sabes Donde yo Sí, ya, ya Entonces Tú lo que haces Es que Ya si quieres Pero se me vienen las dos Para verlas a las dos ¿Vale? Sí Yo Me Llamas al contestador Ahora o mañana Y me dice Mira Soy fulanita de tal Para que me dé Cita Y yo Desde que me ponga en marcha Y yo Te devuelvo la llamada Para darte horas Y días En conveniencia También Como he dicho Desde aquí Porque ya la lista Es un poquito grande Pero ya dije también En programas anteriores Que voy a priorizar Las cosas Que además sean Por cuestiones también De salud Como es en estos casos ¿De acuerdo? Entonces Por lo pronto Despreocúpate Que ya yo Teniendo tu fecha Y siendo amiga De esa casa también Tú sabes que yo también Desde Desde mi lado Voy dando Todo lo que puedo Hasta que yo La vaya viendo Vale ¿De acuerdo mi amor? Sí mi niño Un besito muy fuerte Un besito Juan Para todos ustedes Para tu sido Y para ti Gracias mi niña linda Venga Hasta luego Chao Un besito Chao Bien la continuidad Yo hay Mire que anoche Dije Estoy viendo Tanta gente negativa Por ahí Dime Alejandro De acuerdo Dale paso Si eres tan amable Hola Buenas noches Hola Buenas noches Juan Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable 20 Del 12 De 1971 20 Del 12 Del 1971 Vale ¿Cuál es tu pregunta? Del 12 De 1971 Juan Te preguntaba ¿Por qué estoy del año pasado Sin pareja? A ver cómo me vaya En los próximos meses A nivel de pareja A nivel del amor Creo que tú ves ahí Con la fecha mía Pero tú El año pasado No tuviste Tú Estuviste con alguien Sí Estuve con una persona Así Un tiempo largo Así de pareja estable Pero Ahora sí que llevo ya Más de seis meses No estoy con nadie Vale ¿Y tiene necesidad? No, no Eso sino Es porque como No estoy sin trabajar Y antes tenía Pareja estable Y antes Tenía esa cosa De convivencia Y tal Pues Sí me gusta Vale Vale Bien Mira Tus caminos están abiertos De par en par En todos los sentidos Inclusive me estás hablando De que ahora mismo Por ejemplo Estás sin trabajar Quiero que sepas Que tus caminos Están abiertos Por completo Hay una Señal muy grande Dentro de tu numerología Donde Hace un punto De referencia Que a pesar De estas circunstancias Ahora mismo En las que estamos Ya inclusive A nivel laboral Hay grandes oportunidades ¿De acuerdo? Cuando ya comience El desconfinamiento Este Hay grandes oportunidades También que se presentan En el camino En la parte laboral Dentro del campo del amor También están abiertos Y yo creo que Quizás Con grandes posibilidades Que es un signo Muy grande Donde se cambia la letra Vale Se cambia una letra Quiere decir Que mitad de año Que sería junio Junio Julio Vamos a ponerle Julio Donde se empieza A manifestar Un color blanco Nos dice Que si vas a encontrar A alguien En el camino O sea que Tus caminos Están abiertos Pero que Sobre esa fe Ya Sobre junio Julio Aproximadamente Va a haber alguien Que se va a presentar En tu camino ¿Es una persona Que se presenta Ter algo estable O algo así De poco tiempo? Se presenta Una persona Con estabilidad Porque cuando Ya te estoy hablando De que inclusive Hablamos de blanco O sea hablamos De un cambio O sea hay un cambio Ahora mismo Todo está Dentro de un color Que es entre opaco Y negro Cuando realmente Debería estar en dorado ¿De acuerdo? Este comienzo De este año Debería estar en dorado En el color De amarillo De dorado Está claro De que La dueña y señora De las aguas dulces Está haciendo Una gran labor También Que en este caso Sería la calidad Del cobre Para que Con la entrada De lo que sería La virgen de las mercedes Dentro del sincretismo Sería bótala La capacidad De sanación Comienza Y está comenzando ya Pero Que también Va a dejar Un camino Casi Se puede decir Que ya no Para ti En esos aspectos O sea La persona Que se presenta Se presenta Como una persona Con luz Una persona Que realmente Lo que busca Es una continuidad O sea Que lo que Interesa Lo que esa persona Quiere No es una persona No va a pasar Para tener pareja Para convivir Para tener Un compañero Para realizar Su vida Con esa persona Esa es la persona Que se presenta Antes de tener pareja Antes de tener pareja Yo estaré trabajando Porque llevo más de cuatro meses Sin trabajar Juan Yo creo que Antes vas a conseguir Trabajo Antes Que la pareja Si Si Y se ve Si el trabajo Es algo así De Cosas de Chofe O construcción O algo de Va relacionado Con el penúltimo Trabajo Que tú tuviste Con el último No Con el penúltimo Que tú tuviste Yo te digo Con cucharas En las manos Con cucharas En las manos Ah Pues yo nunca he trabajado Dos, tres días Ni cosas de camarero Si yo he trabajado La cuchara La cuchara También se le llama Con lo que nosotros Cogemos Para Rellenar con cemento Con mortero Algún agujero Ah Construcción Ah Vale 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 Yo lo más que He trabajado La construcción Y he trabajado De chofe Y mensajería Y la almacén También con máquinas De elevador Y Pues mire Por lo que se ve En el penúltimo Se te ve una cuchara En las manos Se te ve a ti Ahí Con una herramienta Que es como especie De una cuchara Y no es de hostelería Sino de De Construcción De 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 montar bloques No sé De construcción En general ¿De acuerdo? Si, si Lo que sea Ok, Juan Pues mira No he pensado en la construcción Porque como Llevo tiempo sin tocarla Pues lo último que he estado Es de chofe De mensajería Y en la almacén Con cosas de Hombre Yo fui más tranquilito Y más limpio Pero vamos a ver Lo importante es que salga Lo que vamos a ver Como si sale De ir a recoger fresas Como si Ha descargado Containers al muelle O sea, ahora Lo primero que se nos ofrezca Y se nos ponga en el camino No te vayas a quedar Esperando que te saca el trabajo De la construcción Porque otro acababa De cita noche O sea, vamos a ver Que la primera oferta Que se te ponga en las manos Que esa es la primera Que tienes que coger Sin duda alguna Dentro de tus capacidades Claro, también laborales Sí, sí De hecho que yo trabajo En el muelle Con los pales Con contenedores Con las planchas Los trompos Lo primero que me salga Como si nada más Que en un mes Lo primero que me salga Me da igual que sea Construcción Tú tienes todos los carnets Mira, dime Tú tienes todos los carnets de camiones No, el de camiones no Nada más que tengo carnets De chofer 30 años del B Y de carnet de elevador De trastora excavadora De maquinaria pesada Eso Pero de camiones No, porque te venía de decir Que igual a lo mejor En este momento Fíjate tú Para que veas En este momento Si hubieses tenido Todos los carnets Probablemente Que habría muchas posibilidades De que desde este momento No Pero a lo mejor Dentro de dos o tres días Ya pudieras tener un trabajo Ya Porque conozco De alguien Que me ha avisado De que necesita Un trompista Vaya Lo que se le dice Un trompista Si, si, si Un trompista Yo te entiendo No, de hecho Es que mira Juan, antes de pasar el virus Habían metido Un montón de gente global Toda la gente que tenía Recién carnet de guagua Y habían metido gente En global También me lo dijeron Que dice que Estaban más que la gente Entrando Como si nada Que no es como Del Ayuntamiento de Las Palmas Y estaban pidiendo gente Para guagua amarilla Y englobada Mira Juan Y a nivel así general ¿Has visto algo? Si a lo mejor Alguien me ha cerrado A los caminos De que me tenga envidia O celos O alguien me ha cerrado Coño, si te lo acabo de decir Que tienes caminos abiertos Tranquilo No, 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 no Tranquilo Ni envidia Ni celos Ni nada Por el estilo Y que nadie te diga Lo contrario Si te lo digo yo Fíjate de lo que Te estoy diciendo Porque si no Yo sería el primer Interesado en decirte Que sí Para que vengas a mi consulta Y levantarte las perras Y no, no hay nada ¿De acuerdo mi niño? De hecho que yo llevo Más de un año viéndote Juan Y viendo tu consulta Las dos de la noche La verdad es que llevo Más de un año Y creo que hasta dos años Viéndote en la tele Oye Juan Eso es lo mejor ¿Vale? Igualmente también para ti Gracias por seguirme Ok señor Doménguez Suerte Igualmente Muchísima suerte También para ti Lo mismo que desean Para mí Para ustedes también Además Para algunos Hasta triplicados Porque Y aparte Aunque Te extiende los temas Pero que dice Verdad es como templo Eso es verdad Dice verdad es como templo Gracias Ok señor Venga Un abrazo muy fuerte Chao Que hay noches Que si es verdad Que me extiendo Pero porque creo Que realmente A veces Ya no es el hecho De venir aquí A consultarles a ustedes Sino que es tanta La información que tengo Y hay tantas cosas Que quiero decirles Como por ejemplo Esta noche A los viejitos Por favor A esos señores Que están en sus casas Venga quien venga Y le digan Que es inspector Del gas Que vienen a revisar Los contadores Que vienen a no sé qué A vienen a no sé cuánto Que les enseñan carnes Que les enseñan lo que sea Ustedes no le abran La puerta a nadie Ustedes automáticamente Se dirigen a su teléfono Y ponen O marcan 091 092 O al 112 Y les dicen Lo que les está sucediendo Que hay una persona O dos personas Que dicen ser No No se fíen Absolutamente De nada Las personas mayores Que iban Solas Le toque Quien les toque Que vienen a revisar Lo del gas Que se vienen a revisar Lo de las palancas Que se vienen a revisar Que necesitamos El boletín Porque estamos haciendo Unas inspecciones Por la zona No le abran La puerta A nadie Ustedes En estos momentos Simplemente Ante cualquier duda Si ellos Siguen insistiendo Automáticamente Poner en conocimiento A la autoridad De por medio De esos tres números De teléfono Que yo les acabo de dar 091 092 Y al 112 De acuerdo Ténganlo en cuenta Abuelito De acuerdo Vale Seguimos Hacia adelante Hola buenas noches Buenas noches Juan Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable Por favor 21 21 del 7 Del 46 21 del 7 Del 1946 Vale ¿Cuál es tu pregunta cariño? Por la pareja Mi niño ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué pareja? ¿La que tienes ahora? No La tenía Hasta el domingo ¿Te dejó? ¿O la dejaste tú? No Me dejó Juan ¿Cuánto tiempo Lleva hoy juntos? 6 6 años 6 años Con convivencia ¿No? Sí, sí Pero los 6 años Completos ¿No? Sí, sí Juan Sí, sí ¿Desde el primer momento? Bueno Un mes Al mes Ya empecemos juntos Es súper rápido La edad Mi niño La edad no perdona Cuidada Cállate La edad no perdona Easy Vale ¿Qué es lo que quieres saber Referente a esta situación? A ver qué pasó Porque de buenas a primeras Se calienta Me manda la mierda Y me dice Hija de puta A ver qué pasó Nada más Hasta ahí Y me miró Con unos ojos De odio ¿Qué? No veas Tú y yo Nos conocemos Personalmente ¿No? ¿Verdad? No, cariño No Vamos a ver Que te suene El cloquillo Pero tampoco Porque yo hace años Ya que no te llamo De todas formas Yo te voy a decir una cosa El comportamiento Que yo quiero conocerte Sí, que quiero ir a tu consulta Es que lo más probable Es que vayas a tener que venir Si tú lo deseas Después de que te diga Lo que yo te voy a decir El comportamiento El comportamiento de este señor No es un comportamiento natural en él Eso te lo voy a decir Ya antemano ¿De acuerdo? Durante estos seis años Donde usted de forma Que cada uno Ustedes al meter conocerse Ya decidieron Ambos Empezar a compartir Una vida Sí Todo ha sido de forma lineal O sea Siempre ha existido Un entendimiento Siempre ha existido Un carisma Unas atenciones Siempre ha habido Unos rifirrafes Porque está claro Que también existe La discrepancia Dentro de las relaciones ¿Cierto? Sí, sí Pero estamos hablando De un buen tipo Se me presenta una persona Que ha sido Para ti Ha sido un buen hombre ¿De acuerdo? Sí Entonces Dios, pero es que Hasta ni con el coronavirus Ni con el confinamiento Claro ¿Cómo van a parar? No paro yo Habrán otros que hacen Cosas peores Que no van a parar Mira querida amiga Esto ya tú tenías Que haber notado Que su comportamiento Venía arrastrándose Hace un par de meses atrás Sí ¿Cierto? Sí, sí Su actitud Su actitud Y ese abandono Que estaba teniendo Ya de todo De todo lo que Realmente Él ha sido Y ha demostrado ser Durante todos estos años Contigo Y ese comportamiento Empezó a cambiar Sobre todo cuando Tú notas que Empieza a hablar menos No es tan comunicativo Cuando Inclusive empiezan Las inapetencias De apetito O sea que cuando tú Por ejemplo Haces tu calderito Venga vamos a sentarnos A comer y tal Y ves que él Como que se estaba Empezando así un poco También el De todas formas Juan perdona Él se llevaba la comida De aquí de mi casa Para llevársela también Al hijo Y comía en su casa Con el hijo Vale Pero también cenaba En tu casa No cenaba De vez en cuando Pero muchas veces No venía con ganas De comer Repito lo último Que has acabado de decir Que muchas veces No venía con ganas De comer De cenar De alguna de las formas Que lo que estoy diciendo Es que Le aminoró El apetito Si Bien Hay una sombra Que sale Pegada a ti De acuerdo Donde las proyecciones Que esa sombra Si me sigue Sabes que yo no trabajo Ni con la sugestión Ni el miedo O sea que Despreocúpate Esta persona Realmente Una persona que ha sido Incapaz nunca Durante estos seis años Ni tan siquiera Decirte un coño Ajá Que de repente Él salga por la puerta Para afuera de tu casa Diciéndote a ti Que tú eres una hija De la gran puta Sí Y mandándome a la mierda Esa falta de respeto Tú nunca la habías recibido Por parte de él No, no La verdad que no Cierto Bien En los transcurso En los transcurso Y en los viajes Donde este señor Ha estado Que como tú bien Ambientas Y dices que tú Preparabas la comida Y que también le mandabas La comida para su hijo Etcétera, etcétera Comía con su hijo Y etcétera, etcétera Ha habido un transcurso En este tiempo Donde ha habido alguien Que ya sí estuvo En su vida anteriormente No sé, Juan Bueno, pero te lo digo yo Ya Para eso me llamas Ya, ya Una persona que ya estuvo Pero que no estuvo De la forma en que tú has estado Sino alguien que lo pretendió Alguien que quería realmente estar Con la persona que tú has compartido Durante estos seis años ¿De acuerdo? Ya, ya Sus cambios Sus actitudes Referente a ti Es precisamente Porque este señor Está intoxicado De una labor Que le han realizado Y que evidentemente Lo que deseaban Eran El primer Por eso te digo Que estamos a tiempo Estamos a tiempo De muchas cosas Ya, ya El primer trabajo Que lo más importante Era arrebatarte Para poder nosotros Después tener la continuidad Desde el momento Que él sale de tu casa Ya eres un hombre Que en ese momento Está a disposición De que esta otra persona Empiece a influenciar Y a pagar Sin duda alguna Como ya ha pagado Ese trabajo Para que consiguiese Que este hombre Además de esa forma Déspota E inesperada Haya roto Esta relación de ustedes De seis años De acuerdo Entonces Lo que está claro Es que Sin duda ¿Eso me dices tú Que fue el domingo pasado? Sí, sí El domingo Bueno Yo me voy a quedar Con tu fecha Ya yo voy haciendo Mis cositas en mi casa De acuerdo Si a ti te parece Tú pide ahora conmigo Y yo voy haciendo Mis cositas Voy haciendo mis registros Y tú pide ahora conmigo En la consulta Si tú lo deseas Y ahí solucionamos Nosotros esta papeleta Porque él realmente Ahora mismo es como Una marioneta Ya Pero la cosa es que No me ha llamado Ni nada No quiero saber nada de mí No Es que ese era el objetivo Ese era el primer objetivo Evidentemente Ese era el primer objetivo Pero creo que Cuando las cosas van En contra de la voluntad propia De cada individuo Si este hombre Con quien quieres Estar contigo Porque veo Que hay un signo abierto De unión Que se llama Undalamazá Dentro de lo que sería La lengua yoruba Dice que Okum Yochosi En este caso Sería San Juan San Juan Bautista Y San Orberto Le sigue acompañando Dentro de esa atracción Que existe hacia ti Si, si O sea que Dentro de sus sentimientos Tú sigues estando Pero en sus pensamientos Lo están bloqueando Que son cosas Completamente distintas De acuerdo Ya, ya Juan Ya ¿Hay solución? Si Yo me quedo Con tu fecha de nacimiento Me voy a quedar Esta noche Y me llevaré Estas dos La primera Y la segunda Yo voy adelantando Algunas cositas Tú estate tranquila Pide consulta conmigo Y allí ya después Terminamos de resolver Todo lo que haya que resolver Y entregarte la herramienta Que tú necesitas Para que esta situación Se aclare Se rompa lo malo Y se pegue en los salos ¿De acuerdo? Si tu intención Cuidado Que esa pregunta Si debo decírtela Si tu intención Es que Ya lo has perdonado A pesar de lo que Él te haya dicho Y si tú realmente Deseas seguir compartiendo Tu vida Con un amor libre Con él Si no Yo me olvido Inclusive de estas fechas No, ya, ya No, ya, ya No, si Hombre, si te llamo Porque lo quiero Juan Mira, otra cosa Juan A mí no ves nada ¿No? Tú tienes una sombrita ¿Vale, mi amor? Ay, Dios Tienes una sombrita Por eso te dije Pero Nada Si ya tú Tú me estás diciendo Desde aquí En este directo Que sí Yo me llevo A esta fecha De nacimiento Y no te preocupes Que yo me voy Poniendo en marcha En casa Sí Y ahora cojo El número Para pedir hora Mira Es que A mí cada rato Me da una escala frío Juan Que me deja Me hace brincar Tranquila Tranquila Tú Tranquila No te preocupes ¿De acuerdo? Y menos A partir de este momento Ahí está el número 9281965854 Y yo Ya Yo te digo Nos veremos pronto Porque va a ser pronto Seguramente Y ahí Te pondré yo Las pilas Y te diré Cuál es la herramienta Que vamos a trabajar Nosotros Para que realmente Este hombre Este en el lugar Donde él desea Desde el corazón No desde el pensamiento ¿De acuerdo? Ya No tengo que llevarlo a él Ni nada Además que no habla conmigo No quiere saber nada de mí A él No Y mientras menos sepa También Vale ¿De acuerdo? Vale cariño Vale mi niño Porque no se va a hacer nada malo Juan Santana no se dice No, no Que yo no quiero hacer nada malo No, no, no Si tú me sigues a mí En televisión No sé si me sigues Dices que sí Sí, sí Hace muchos años que te sigo A mí la gente es brujienta Y con cosas Y con historias Y con porquería Y yo quiero joder a mi vecino Y yo quiero a este hombre O yo quiero a esta mujer No, no Yo mi alma la quiero para Dios Pues imagínate la mía Tranquilidad Y nos veremos pronto ¿De acuerdo? Vale Buenas noches Un besito muy fuerte Hacia adelante Mi niña linda Chao Vale Adiós Voy a anotar Las dos fechas estas De acuerdo Alejandro ¿Qué pasó a mi niño? De acuerdo Pásame la ciudad Están amables Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable Sí 7 de julio del 69 7 ¿De julio? De 69 De 1969 Bien ¿Cuál es tu pregunta? Bueno Mi pregunta En principio es por el trabajo Porque me quedé sin él Con este momento difícil Y más que Porque todos tenemos necesidad De trabajar también Es por la salud nuestra mental Porque soy una mujer activa Y me gusta trabajar Y bueno Sé que ahora mismo El futuro está un poco complicado Más Con gente como yo Con una edad también Un poco difícil Y Un poco es Que aunque me estoy mentalizando Pero no No pierdo la esperanza No, no, no No te mentalices En lo negativo ¿De acuerdo? No te mentalices En lo negativo No Mira Eh Directamente tú perteneces A las aguas saladas ¿De acuerdo? Ajá El mar te fascina Sí Eh Entonces Si además El número 7 Por partida triple Sale en tu numerología ¿De acuerdo? Vale Eh Date cuenta Que el 7 en arameo Era el infinito Y el 7 se considera también Una señal muy grande Que es en la celebración De lo que sería en este caso Aquí en la isla de Gran Canaria La festividad De nuestra señora del Pino ¿Cierto? Así es verdad Bien Eh También coincide que en esa festividad Eh Es cuando se celebra También Eh Dentro del sincretismo También La virgen De regla Sí Sí Cierto Sí Es verdad Vale Y dentro del sincretismo Yoruba Es justo También La celebración De Yemayá Entonces Salen 3 Y 3 que te he mencionado Tu salud mental Sin duda Al ser una persona creativa Porque eres una persona creativa Eres una persona que te gusta estar ocupada Y es una persona que te gusta Tu casa la tienes que tener como un chorro de loro Eh Estoy activa Estoy activa No Más que nada estoy organizada Sí Date cuenta De que Salen 3 7 El signo que sale Es un signo muy directo No pienses de forma negativa De que independientemente De que nosotros ya estamos teniendo una cierta edad Donde realmente los empresarios A nosotros Casi nos tienen como medio desahuciados Porque se creen que valen más No No es que valgan más Lo que pasa es que a un chaval Como por ejemplo puede ser Alejandro Que tiene 20 años En esta empresa No se le ha vacilado Eh Pero Si cae a lo mejor en otra empresa Pues igual lo mejor El que tiene su título Y tiene todos sus estudios Pues lo más probable es que además de tener el cargo que tendría Pues se aprovechan y les ponen de auxiliares Etcétera, etcétera Y demás Sabemos cómo funciona este país ¿De acuerdo? Prefiere más a dos individuos que puedan ser manejables Que a un profesional Y eso es lo que está sucediendo Porque yo te digo a ti una cosa Yo Personalmente Que Ya tengo encima 49 tacos A mí se me puede poner El tío que sea Con 20 Con 30 Con 15 Por delante Que yo le hago suda La gota corta Entonces Yo creo que porque uno Yo creo que porque nosotros sabemos También Sí, sí, sí Tenemos la experiencia de los años Yo He trabajado en grupos Y he dicho Pero Yayu ¿Usted qué tiene? ¿La cría muerta o qué? Como decimos aquí nosotros ¿No? En Canarias Venga Venga Ahora mismo Rápido Venga, venga Vamos Que mientras antes terminemos Antes nos vamos por nuestras casitas Mis niños Venga Bueno pues esos son los que necesitan Muchísimos sectores Dentro de lo que son las empresas Tus caminos están abiertos De par en par Que sepas Que sin duda Te acompañan las aguas saladas Esas aguas Que realmente purifican Y donde en el fondo Es donde realmente Se encuentra Aquella sabiduría Que yo adquirí Hace muchísimos años Y los conocimientos De todas las herramientas De las que realmente Casi se puede decir Que independientemente De acuerdo De la religión yoruba Son las que se me ofrecen a mí Porque desde el fondo Justo de los fondos De los océanos Es precisamente En la presencia De Donde están los muertos Esto jamás Nunca lo había dicho Pero lo digo esta noche Y donde están realmente Los que se suponen Que están muertos De acuerdo Y no porque la gente Tiene las cenizas A la marea De acuerdo Sino porque Esos Esos Cuando yo llamo muertos Son elementos Que realmente Han habido Muchísimas personas Que han desahuciado Porque no consideran Porque no consideran Que realmente Puedan tener La potencia O la energía Que puede tener Esa herramienta Para poder sacar Y para poder Eliminar Todo y cuanto Aquello Realmente Se puede hacer Yo siempre me quedo Con una canción De Isabel Pantoja Que no sé si tú La habrás escuchado Si no la has escuchado Te invito A que te metas Está también Rocío Jurado Era devota De la Virgen de Regla Si, si Eso si lo sé yo Entonces Pues vete A internet Búscate Isabel Pantoja Llema allá Y fíjate Lo que dice En la letra De la canción Y las ofrendas Que ella lleva Hacia el mar Para que regrese El amor de su vida A quien se le ofrece Es al mar Esa canción La escribió O la escribieron Y ella La interpretó Y Fue inclusive Antes De que ella Hiciera Matrimonio Con el fallecido También Torero Paquerri Vale Tus caminos Están abiertos Despreocúpate Porque Este año Tú En la parte laboral También Te pondrás En marcha A pesar De como están Las circunstancias Y si no Tiempo al tiempo Si me habré equivocado O no De acuerdo Vale Para adelante Y con muchísima fuerza Cariño No, no Yo eso lo tengo claro Luchar Y bueno Voy a insistir Por todos los días Que pueda Eso lo tengo claro Pero claro También Estoy realista La realidad Que tenemos Que tenemos Ahora mismo La realidad Que tenemos Ahora mismo Es Casi Se puede decir Que Ambigua Y puede ser Hasta Inclusive Irreal Porque Claro Es que Esto nadie Lo esperaba Es casi Irreal ¿Por qué? Porque Ya vemos Como los medios De comunicación Es que ya no podemos Creer en nada Ni en O sea Es lo que yo acabo De decir ahora Con el tema De los ancianos ¿Tú crees que hayan Comunidades Que se le hayan negado Que se hayan negado A dar Las estadísticas Realmente Al gobierno central De las personas Que han fallecido A consecuencia O sea Creo que te estás Dando cuenta Que esto realmente Inclusive Entre nosotros mismos Está existiendo Para mí Esto es una pesadilla Es horrible Y luego también Habemos unas personas Que estamos preocupadas En el sentido De trabajar Pero no por Por la necesidad De comer Y por pagar Todos lo tenemos Pero es que además Yo que tengo 50 años No veo O sea Tengo que buscar la manera Porque tengo que aportar Mi grano de arena Para levantar también Este país Con muchísima gente Porque tenemos que pagar Pensiones Porque gente Tendrá que cobrar Es que hay gente Que somos activas Y necesitamos Ayudar Hablando De las pensiones Ahora me viene a la cabeza Una de estas cosas Que te están mandando Que nos están mandando Últimamente a los guasanos A los estados Y todas esas historias Hay algunos que son simpáticos Y hay otros que son tan certeros Como ¿Cómo es posible Que nosotros A una persona De 80 años Que no le podamos Ofrecer Un respirador Se llama ¿No? Sí, sí Pero sin embargo Si Con la sanidad Que ha pagado Ese hombre Con 80 años No tiene Se atienda A un emigrante Sí, es así O como otro Que pasa Que con Tienes que trabajar Hasta los 67 años Pero ya eres Para la sanidad Ya eres O para el gobierno Si somos mayores Con 67 años Eso es Vamos Eso no cabe en cabeza Alguna Me gustaría que me dijeran El ilustrísimo señor Don Jerónimo Saavedra En su última presencia Y su último mandato Que lo hizo En el ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria Después de también Estar cobrando Supuestamente La cartera de ministro ¿No? Que era ministro de cultura ¿Recuerdas? ¿No? Cuando el partido socialista ¿A qué edad llegó él? Al ayuntamiento Y vamos a ver Aquí los políticos Muchos son muy mayores Vale Pero nosotros No somos mayores ¿No? No, nosotros Ellos no son mayores Pero nosotros sí Vamos a ver Yo me considero mayor Pero con espíritu joven ¿Tú sabes Cómo me considero yo? Un chiquillo de 20 años Bueno, pues lo mismo te digo Yo me siento Ahora que tengo 30 años Aunque no tenga esta edad Yo me siento así Me da igual Yo me siento Como un chiquillo De 20 años Y si con 20 años Intenté comerme el mundo Y No me lo como Hombre, es que tenemos Vamos a ver Es que tenemos que pensar Que esto tenemos que tirar Para adelante Y luego Que las cosas Hay parones en la vida Sí, pero es que tenemos Que seguir Y hay que reinventarse Hay que buscar la manera Y yo Pues claro Yo todo el día Ahora estamos confinados Dentro de la casa Y nos hace sino pensar Y qué podría hacer Y cómo La mente ya ha dicho La mente ya ha dicho Que es el instrumento Más peligroso Inclusive del propio ser humano Claro Porque igual estás Eufórica Como que te caes Para abajo también Y te puedes Quedar en la cama Todo el día Sin duda Y esto es el estado De ánimo Que también tenemos Yo ya he tenido Varios brotes De esquizofrenia Aquí en estos directos Y yo no parezco De esquizofrenia Yo lo digo En plan de cachondeo Y con todo el respeto A todos estos enfermos Que también tienen Esta enfermedad Lo tuve el viernes pasado Que hablé Referente a las injusticias Que se están cometiendo Con todos nosotros Con este gobierno Que esto no es un gobierno Bajo ningún concepto Una oposición Que tampoco es una oposición Porque no están haciendo Presión de ningún tipo Y que han habido Ejemplos tan claros Como es Portugal Y que no hayan sido Capaces realmente De permitir Que esto Se haya podido Solucionar De otra forma Y que además Hayan tremendos personajes Que ya tendrían Que haber entregado Y habrían tenido Que dimitir De sus cargos Por todas las incongruencias Y todas las formas Nefastas En las que ha llevado Que han llevado Esta situación En este país Sin duda alguna Y además Con la preocupación De lo que nos viene Encima Que como entren En una guerra política Es que yo no lo quiero Ni pensar Porque es que ahora mismo Nosotros no queremos Nada de eso No, 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 no No quieren España no quiere Nada de eso No, perdona, perdona Perdona No es lo que nosotros los que ramos es lo que ellos están haciendo ya ya este ya existe la guerra política porque porque al día porque al día porque ya box box ya lo dije otro día vasca relájate un poco que se te está yendo la fuerza por la boca que lo que haría falta sería que una dimisión de acuerdo de los que están y que ahora mismo tendría que enfrentarse entre uno entre tanto a esta situación podría ser por ejemplo nombró a felipe gonzález no fue él fue por medio de una ministra del partido de él una delegada pues esto lo podría enfrentar rajoy lo podría enfrentar felipe gonzález o sea esta situación ahora mismo que como está que de lo que tendría que dimitir los que están y son ellos que tendrían que ponerse al frente de todo esto y sabes lo que yo pienso de todo esto que realmente si pusiéramos a voz de esponja a calamaro y yo creo que lo haría mejor que todos ellos sin duda lo que yo tengo una palabra siempre y lo digo cuando he estado en los trabajos y la gente se enfrenta una con otra porque a mí esto tampoco lo entiendo que los compañeros sean así yo siempre digo ni unos son tan buenos tan buenos y otros son tan malos y siempre porque me gusta estar siempre con tú ves todo lo que nos está llegando nuestro medio de comunicación no todo el amor y ahora tenemos que pensar en la humanidad y tenemos que pensar en el semejante esto esto porque esto hace falta aquí ojalá me quedo con el ojalá ojalá recuerda que recuerda 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 mis palabras y mira que yo soy muy positivo es muy positivo recuerda mis palabras si nosotros antes de esto que ha sucedido ya éramos un autómata y no nos importaba una mierda si el de al lado le faltaba de comer o le faltaba de comer recuerda mis palabras cuando ya nos abran otra vez las puertas nos olvidaremos de todo esto en un cerrar y abrir de ojos desafortunadamente no todos porque gracias a dios quedan personas como en este caso te estoy escuchando a ti que son personas que realmente saben lo que es ser humano y humanidad y sobre todo sobre todo el respeto a las personas y a las cosas de nuestra tierra y de nuestra naturaleza si antes había un síndrome de hipoputismo que como lo que digo yo un síndrome de hipoputismo acuérdate de mis palabras cuando ya se habla yo le pensaba eso me preocupa porque ahora a la gente que vaya a trabajar ya va a pisar va porque se quiere quedarte aunque te esfuerces aunque yo sé porque esto hay mucho aquí yo lo he visto yo lo he comprobado esto va a ser vamos el que no corre huele y el que no huele empuja al delante acuérdate de mis palabras ahora sí ahora estamos todos nos asomamos a la ventana apoyamos a estos apoyamos a los otros apoyamos a los bomberos apoyamos a los militares apoyamos todo el mundo no así de esto tenemos que unirnos tenemos que estar tenemos que ser un poco más carismático tenemos que empezar a volver otra vez a darnos cuenta que la vida tiene otro sentido que no hace falta tener tantos buenos coches que no hace falta tener tantas buenas casas que no se vale la cuota sino que lo importante es vivir y vivir en condiciones y cuidar un poco más la naturaleza y una mierda todavía así de claro yo puedo ser puedo ser a lo mejor radical con mis términos porque así ya me han llamado que dice que soy un poco radical y extremista no no yo no soy extremista ni radical yo me quedo con el término que tú has acabado de decir hace un momento realista cierto es que yo soy así realista y veo las cosas y piensas porque si ya tú entradas porque son años vividos en años trabajados ya tú antes de todo esto entraba en un supermercado donde había 20 personas a lo mejor alrededor de las cajeras y decía buenas tardes o buenos días y te contestaba uno y ahora entra y ya nadie da las buenas horas que todo el mundo va a ponerse los guantes y alejarse y a a coger las cosas y a rápido 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 o sea eso es verdad parecemos apestados y somos seres humanos no pensamos en y esto va a crear una psicosis lo peor es que va a crear una psicosis yo te digo yo ahora mismo no tengo trabajo para mí no me importaría trabajar ahora mismo para ayudar al prójimo pero la gente no lo voy a decir aunque me enfermará o sea pero vamos a ver es que la vida yo tengo claro que yo estoy aquí de paso o sea yo estoy mentalizada pero es que la gente no está mentalizada piensa que va a ser eterna hay personas que piensan que yo te digo yo nunca he ido a ningún entierro donde haya visto ni ningún furgón de transporte ramos llevándole todas sus cosas ni tampoco ninguna duda llevándole sus coches también al cementerio sabes por qué pasa porque no han tenido no han tenido unas condiciones de vida un poco diferentes o no han tenido que luchar yo en mi caso no ha sido fácil mi vida y he vuelto a empezar y he perdido unas cosas he ganado otras pero no todo el mundo valor lo hace no exacto yo vivo aquí en gran canaria pero no estoy de gran canaria lo sabía ese rato yo pero lleva lleva un puñado en esta isla no llevo dos años aquí estuve en fuerteventura 14 meses también y no no tuve una vida fácil a lo mejor si tuve una vida a lo mejor vivía cómoda pero no estaba yo bien y un día a día el paso y no ha sido nada fácil ha sido toda una lucha pues eso se llama resiliencia lo que molesta y lo que nos pesa nos lo quitamos y continuamos felicidades por eso yo digo que yo como tantas veces he tenido que empezar pues una vez más pero es que hay que hacerlo hay que hacerlo sin duda alguna nos quedamos con tus palabras porque creo que tus palabras también le llegarán a muchísimos de mis seguidores seguidores de este programa para que se vaya mentalizando de lo que realmente deberíamos de pensar sobre todo en estos momentos de reflexión querida amiga cualquier cosa que necesites ahí me puedes encontrar a ti gracias por tus bellísimas palabras un beso muy fuerte muchas gracias hasta luego si hay personas que me tallan de muchísimas cosas que a mí realmente me le traen al pairo me importa un pimiento verde y un pimiento rojo plin que duermo un picolín bueno no es picolín porque me salía más caro y compré uno de una gama más baja porque el descanso es importante me da igual me da igual pero lo que sí es cierto y que son verdades como este puño es que esta situación al ser humano le va a crear una psicosis y que si antes ya estábamos de la forma en que estábamos después cuando se termine este confinamiento esta señora dice ojalá que no entremos en una guerra política como no si es que ya la tenemos la guerra política ya la tenemos pero la tenemos antes de que entrara el coronavirus tuvimos a pedro sánchez que nadie lo eligió él estuvo ahí hasta que se hicieron las elecciones cuando hicieron elecciones cuando le salieron de los cataplines aquí de toda la vida se ha dicho cataplines perija y con quien se asoció con el coleta el que va de comunista esto no viene de ahora la sanidad no viene de ahora ahora es cuando surgió el problema y nos hemos dado cuenta de que si es que los de sanidad los enfermeros los auxiliares todas estas personas médicos y demás lo vienen reclamando desde hace años que tenemos pacientes en lista de espera para una prueba que mi madre llevaba para que le hiciera una prueba dos años con una enfermedad crónica y la llaman a obra para hacer el asfalto pero tú estás loco que te pasa a ti flipado que entrar dentro de un hospital es como entrar es donde más está el peligro y donde están esas personas ahí atendiendo a todas estas personas que mi madre con la enfermedad que tiene se va a meter ahora a hacerse la prueba esa que lleva dos años esperando la tienen hace dos años esperando con un tratamiento que no se sabe ni si es el tratamiento que lleva o no lleva porque no ha cambiado nada y la llaman ahora para hacerla y usted se mueve de ahí coño y ni se le ocurra pisaste en un hospital hay otras prioridades y usted es un paciente de alto riesgo si es que estamos hablando si estamos hablando nada más que gilipollada llevamos 26 días hablando gilipollada a consecuencia de esta guerra química lo que nos interesa es lo que había atrás si de lo que de atrás ya no se viene arrastrando hasta la fecha de hoy como me va a decir a mí que una persona que está trabajando en un centro hospitalario carece de las herramientas básicas carecen ahora o ya de hace tiempo atrás la sanidad porque después hay otros atrevidos que dice yo que he recorrido el mundo sí claro ese recorrido el mundo y se ha ido desde las palmas a la aldea san nicolás y desde la aldea san nicolás hasta san mateo yo que he recorrido el mundo la mejor sanidad que hay en el mundo es la de España es la de España está bien vete a Noruega vete a Inglaterra vete a Francia vete a Escocia vete a Irlanda si nosotros la comparamos con la seguridad social de los Estados Unidos de los americanos desde luego que sí porque allí si no tienes no hay pero es que yo la estoy pagando mi padre la pagó y ahora le dejamos que se muera como un perro ahí en un hospital ¿no? y todos estos sanitarios buscándose la vida haciendo sus madres mascarillas chacho, chacho, chacho qué vergüenza qué vergüenza a mí la próxima vez que me digan y tú de dónde procedes yo me voy a inventar un país imaginario si es peninsular no le voy a decir soy de la isla de Borondón ¿y dónde se encuentra eso? digo en el Atlántico ¿y a qué país pertenece? es una república independiente porque me da vergüenza ajena me da vergüenza ajena que esta crisis se podía solucionar independientemente de la pandemia por supuesto claro que se podría haber solucionado y haberse frenado pero es que si ni tan siquiera los que están en el poder sabía que aquello ya se estaba cosiendo en China y fueron capaces de permitir hasta una manifestación no se prepararon no fueron precavidos pero ¿saben por qué? porque les interesaban otras cosas nos tuvieron el año pasado y otro año anterior locos la cabeza con Barcelona con Puigdemont y digo ¿y ahora dónde está Puigdemont? en Bélgica y si me dio un golpe de Estado y Bélgica no fíjense me voy a atrever a decir algo más hasta la comunidad económica europea se está quebrando hasta lo que es la comunidad económica se está quebrando recuerden mis palabras las de esta noche y espero que Dios me escuche por lo que hemos visto del resto de muchísimos países y lo que ha conllevado entrar en esa comunidad esperemos que empiecen a salir países tras países y se deshaga sin duda alguna la comunidad económica europea y que a este nuestro país regrese la peseta que regrese el trabajo que se controle la emigración que se controlen las casas que se controlen los contratos de trabajo no es si yo me pico a media hora antes o me voy una hora después y que sin duda alguna que los que estén al frente sean individuos que tengan dos dedos de frente ni más ni menos mis niños y mis niñas Semana Santa no vayan a ningún lado porque está todo ocupado no, ya está todo ocupado ya está todo ocupado no vayan a ningún lado porque está todo ocupado ¿perdona? vale solamente quédense con algo importante nunca pensar en negativo pensar en positivo y que sin duda alguna cada uno de nosotros nosotros tenemos la capacidad suficiente de poder resolver y buscar las salidas ante cualquier situación o ante cualquier adversidad que se nos ponga en el camino si ustedes supieran lo que yo he aprendido durante estos 26 días 26 días lo que yo he aprendido y no justo precisamente dentro de casa y me he dado cuenta de que realmente se acabó la zona de confort se acabó ser lo que he sido en muchísimos aspectos porque por encima de todo estamos nosotros mismos como individuos mis niños y mis niñas les deseo que tengan una feliz noche y que realmente en estos momentos la tranquilidad y la templanza reinen dentro de sus hogares gracias a todos por seguirme en este programa nuevamente y nos vemos desearles lo que ustedes saben ¡a descansar! ¡Gracias!